Proponen legalizar marihuana en Cancún y Los Cabos. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, considera la idea de legalizar la venta y el consumo de marihuana en dos de los principales lugares turísticos de México, según una nota de El Financiero. Me gustaría ver qué pueda hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo los dos principales destinos de México que no tienen que ser víctima de la violencia, de un trato inadecuado, del problema de las drogas en México, dijo el secretario al finalizar el evento Perspectivas Turísticas 2018. De la Madrid explicó que la legalización aunado a otras medidas ayudaría a tener destinos turísticos más seguros. El funcionario también detalló que el plan no es generar un turismo de marihuana como ocurre en países como Holanda, sino hacer que los destinos sean más seguros. El año pasado, Cancún y Los Cabos fueron golpeados por el crimen organizado. Por ejemplo, el destino de Quintana Roo, hombres armados abrieron fuego en una discoteca y en el municipio Baja California fue encontrada una hielera con dos cabezas humanas.